Bajo las palmeras Una morena, yo bailo esta cumbia Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical Esta cumbia sabor tropical Prenda la vela y vamos a gozar Prenda la vela y vamos a bailar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical Esta cumbia sabor tropical Vamos, vamos, a donde se fue El DJ de Arranjo RBA 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 Gracias por ver el video.